En el video de hoy te voy a enseñar desde cero y paso a paso cómo retirar tu dinero de Binance a una cuenta bancaria ya sea que estés ubicado en Argentina o en cualquier país del mundo Mi nombre es Lucio Amaro, soy contador público acá en Argentina y la semana pasada realicé un video explicándoles cómo comprar criptomonedas en Binance Hoy les vengo a explicar la operación inversa Este video te va a servir, ya sea que tengas dinero para retirar de tus ganancias por haber invertido en criptomonedas o por haber recibido un pago del exterior en alguna criptomoneda estable como puede ser USDT De más está decir que voy a tratar de ser lo más conciso y detallado posible para que no se alargue el video y todos puedan entender todo Sin más preámbulos, comencemos con el video Lo que vamos a hacer en este video básicamente va a ser negociar nuestras criptomonedas en un mercado P2P, peer-to-peer o persona-a-persona Para los que no saben lo que es el comercio P2P les voy a hacer una explicación corta y sencilla acá en la pantalla Supongamos que en esta plataforma tenemos personas que tienen ganas de comprar criptomonedas y por otro lado estamos nosotros que lo que queremos es intercambiarlas en mi caso por pesos argentinos pero desde su país, por su moneda local Lo que vamos a tener que hacer va a ser ir a este mercado P2P dentro de Binance y vamos a solicitarle a una de estas personas que quieren comprar criptomonedas que nos envíen una transferencia bancaria en forma externa a la plataforma y a cambio nosotros les vamos a liberar las criptomonedas que tenemos acumuladas en esta plataforma Es importante aclarar que siempre durante toda la operación va a estar Binance intermediario para corroborar que todas las transacciones se realicen correctamente Es decir, en caso de que nosotros no liberemos nuestras criptomonedas si la otra persona nos envió los fondos correctamente lo que va a hacer Binance es bloquearnos esas cripto hasta que nuestro conflicto se resuelva y en caso contrario va a suceder lo mismo Una vez entendido esto, vamos a la pantalla Perfecto, lo primero que vamos a tener que hacer, si aún no lo hicimos va a ser iniciar sesión en nuestra cuenta de Binance Acá ya pueden ver el saldo que tengo en Bitcoins que es lo que vamos a intercambiar ahora Vamos a vender los Bitcoins, vamos a obtener USDT y con los USDT vamos a ir al mercado P2P ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Para que aquel que haya recibido un pago del exterior en criptomonedas estables también le sirva el video y no se confunda a la hora de tener Bitcoin o USDT Perfecto, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a nuestra billetera Spot Van a Billetera, van a Billetera Spot Perfecto, acá van a corroborar el saldo que tienen en Bitcoins y vamos a determinar cuánto vamos a querer vender en el mercado para después pasar al mercado P2P Perfecto, una vez que sabemos vamos a venir a Mercados Vamos a ir a Resumen de Mercados Acá en Resumen de Mercados nos van a aparecer todas las criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado y la primera es Bitcoin Entonces vamos acá donde dice Opera Acá les va a aparecer toda esta interfaz que puede parecer confusa en un principio pero no se asusten Yo en el video anterior expliqué cada sección de esta interfaz por si quieren ir a verlo pero bueno, lo único que van a necesitar en esta interfaz va a ser este rectángulo que está acá abajo que es con lo que vamos a negociar nuestras criptomonedas Acá arriba tienen tres opciones una que dice Límite otra que dice Market y otra que dice Stop Limit Las dos que nos van a interesar en este caso van a ser la de Límite y la de Market La de Límite es si nosotros queremos vender la criptomoneda en un determinado precio por ejemplo hoy está en 26.792 y nosotros para realizar la ganancia la queremos vender en 26.800 por ejemplo Entonces nosotros acá abajo vamos a establecer un precio límite por ejemplo 26.800 vamos a poner la cantidad y acá se va a ejecutar una orden pero en caso que lo hagan de esta manera van a tener que esperar a que la criptomoneda suba a 26.800 y puede pasar que esto no suceda así que para hacerlo más rápido nos vamos a ir a la opción Market que en este caso vamos a vender la criptomoneda al precio que se está negociando en el mercado en este momento y vamos a poner acá en cantidad en el máximo en mi caso y vamos a poner acá donde dice Vender acá ya se ejecutó la orden Si este video te está gustando o te está sirviendo no te olvides de dejarme un like no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón vamos a volver acá a nuestra billetera vamos a ir a la billetera Spot y lo que vamos a hacer acá va a ser una transferencia interna dentro de la plataforma vamos a pasar nuestro dinero de nuestra billetera Spot a nuestra billetera de fondos vamos a venir a transferir y acá lo que vamos a hacer va a ser de Fiat Spot a fondos y acá abajo vamos a seleccionar en máximo para transferir todo confirmamos la transferencia entonces acá si quieren ir a ver su saldo como quedó venimos acá al inicio vamos a billetera bajamos por acá y vamos a billetera de fondos acá ya nos figuran los 21 con 17 nuestra billetera de fondos y ahora sí vamos a poder ir a negociar estas criptomonedas vamos a venir a comprar criptos vamos a ir a Trading P2P y una vez acá van a venir acá donde dice Más van a venir a Métodos de Pago y acá van a bajar y van a venir a cargar su método de pago en este caso yo ya tengo cargados tres métodos de pago pero ustedes pueden cargar el método de pago que quieran perfecto una vez que agregaron su método de pago acá vamos a volver al mercado P2P y acá lo que vamos a hacer va a ser cambiar acá donde dice Fiat Spot por nuestra moneda local en mi caso pesos argentinos y acá a un costado voy a poner el método de pago que quiero utilizar en mi caso lo quiero hacer con Walla ahora muy importante también es que vengan acá donde dice Comprar Vender vamos a ir a Vender en este caso y acá van a ver todas las personas que están queriendo comprar criptomonedas para nosotros poder venderlas entonces acá una medida de seguridad muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de transacciones es fijarse acá abajo de cada persona donde dice la cantidad de órdenes que ejecutaron y el porcentaje de esas órdenes completadas en este caso por ejemplo tiene 1518 órdenes y completó todas esas órdenes o sea esta persona es muy confiable otra cuestión muy pero muy importante es que se fijen los límites de venta que tiene cada una de estas personas por ejemplo en este caso esta persona vende un monto exacto y después tenemos acá abajo por ejemplo otra persona que vende entre 100.000 y 770.000 entonces acá por ejemplo llegamos a este que se llama Jedu tiene 173 órdenes 99.5 completado y está dentro de los parámetros que yo necesito de dinero entonces ponemos vender UST ponemos acá todo voy a recibir 10.000 argentinos 10.000 pesos argentinos vamos a poner acá donde dice vender entonces acá lo que ocurre es que se arma una operación entonces acá le vamos a enviar un mensaje espero transferencia y libero le ponemos la persona tiene 15 minutos para hacernos esta transferencia acá arriba podemos ver el tiempo que le queda bueno perfecto acá nos dice que ya nos transfirió venimos a Wallah y podemos ver que tenemos los 10.000 pesos con 63 que tenía que mandar ahora volvemos acá ponemos pago recibido ponemos acá tildamos acá y acá nos pide un código de Google Authenticator que es un sistema de seguridad más que lo pueden incorporar en su perfil de la plataforma perfecto como podemos ver la transacción se realizó con éxito nosotros tenemos nuestro dinero Wallah y esta persona tiene nuestras criptomonedas que se las transferimos por medio de la plataforma y bueno gente hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado que les haya servido y si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios sin más nada que agregar nos veremos en un próximo video